Música Si empieza bailando a orillas del mar Como flora que viene a quemar El sol como tonto del aire Que salga a la niña que te lo baile Ni soy de la tierra, ni soy de la mar Si el día yo no llueve, me voy a pecar El sol como tonto del aire Que salga a la niña que te lo baile Niña bonita, regla belleza Ay, guarda, buen campo, ni la sirena El sol como tonto del aire Que salga a la niña que te lo baile De montaña clara se llama mi barco Hombreo de un pilote que apreciamos tanto El sol como tonto del aire Que salga a la niña que te lo baile El sol como tonto se va a terminar Que salga a la niña que te lo baile El sol como tonto se va a terminar Que salga a la niña que te lo baile El sol como tonto del aire Que salga a la niña que te lo baile El sol yków El sol mano que te lo baile